Yo quiero decirle a toda la comunidad rosariense que yo, como alcalde del municipio Firque, convoqué al Consejo de Seguridad. Preocupado por la situación que vive Villarosal. Créanme que es algo intolerable lo que está pasando. Aquí hay mucha delincuencia y es poca presencia de la policía acá. ¿Por qué? Sencillamente, nosotros tenemos 52 policías acá, pero cada policía ejerce un turno de 8 horas. ¿Qué significa? Que para vigilar a 100.000 habitantes no tenemos sino 14 policías, porque son 3 turnos de 8 horas. Eso significa que un cuadrante, que es una moto o una patrulla con 2 policías, vigila a 7 años casi de 15.000 habitantes. Es algo imparente. Yo vengo de un municipio que se llama Tifacoque y allá, un municipio que tiene 3.000 habitantes, tiene 50 policías. Y hoy tenemos 100.000 municipios tan importantes y con tanta, tanta delincuencia que hay del orden binacional, porque la gente del INCIA ya viene para acá y no le paremos la acá. Hace dos años me mandaron 230 policías aquí y los resultados... Y cuando estaba el general de... Reaño, Reaño. Estaba mi general Reaño. El general Reaño en ese entonces me mandó 200 policías aquí y logramos colocar a Villarreal como un tipo seguro. Hoy estoy pidiendo gritos que por lo menos me manden 150 policías. Pero me da pena mucho con mi coronel Barrera y mi coronel de la Pinto y el coronel del ejército que no hayan esperado a que el alcalde llegara sabiendo que yo lo convoqué. Me parece una falta de respeto para los gozarienses. Ellos tienen que tener la disponibilidad mínimo de 3 horas para debatir en un consejo de seguridad más que era en el recinto municipal, donde por un pequeño percance de salud llegué a un poquito tarde, casi 20 minutos y no me esperaron. Ellos habían podido proceder a través de la Secretaría de Gobierno del Consejo mientras yo llegaba porque me hicieron varias llamadas pero no podía contestar porque estaba en una cita médica que se alargó. No es culpa mía porque yo soy un esculpido que no voy a fallar. Entonces hoy quiero hacer un llamado a la Policía Nacional que si bien Villarosario de una u otra forma hemos logrado bajar el alto índice de delincuencia pero también se está incrementando. Necesitamos presencia de la Policía las 24 horas como está en el Guambrío, aquí en el casco urbano. Que pongamos a funcionar como ya están funcionando muy bien las cámaras de vigilancia de agua nocturna pero que necesitamos estar 30. Yo les he dado herramientas, les he dado motos, les he dado vehículos, arreglamos la estación de la Policía. O sea que el que más me considero en seguridad es el alcalde. Y me parece de mal gusto que ellos no hayan esperado la presencia del alcalde donde habían podido empezar en este consejo de seguridad que era de vital importancia. Fíjense que después de la tarde de ayer mismo creo que asesinaron dos personas y porque no podían esperar a que llegara el alcalde.